Ahora llegan más personas y esto recién arranca, me quieren vender cerveza, me quieren vender cerveza pero es muy cara acá, así que vamos a seguir recorriendo a ver que más encontramos. Arranca Purim, estamos todos disfrazados, toda la gente va a estar disfrazada, son las pocas noches donde se puede hacer de todo en esta ciudad, así que vamos a recorrer y mostrar como se vive, ahí nos vemos. Bueno esto es Purim, a todos los argentinos, vamos a mostrar un poquito, acá estamos en Kere Matejmaní, me dijeron que se pone y yo no veo que se esté poniendo, de a poquito, de a poquito. ¿Qué se peteja en Purim? ¿Nos podés contar rápido? Bueno, estaba Esther, la malca, reina, estaba Amán, entonces era un rey malo, entonces la tenía presa o algo así y los judíos para escabullirse en gran fiestas se tenían que disfrazar. Ah, por eso estamos así disfrazados. Después estamos disfrazados, conmemoramos que los judíos se disfrazaban en ese momento y después cuando estaba el rey Ajajverosh. Ajajverosh, ese es el rey bueno. Malo. Ajajverosh es bueno. ¿No? ¿Sí? Vamos a chequearlo. Chequeo. Menos mal que vos sos cisralino. No, nací en Argentina. ¿De qué te estás disfrazando vos? De Capitán Mega, papi. Capitán Mega. Con glitter. Con glitter. Como loco, Luigi, Mario. Luigi, Mario. ¡Apúrseme a recorrer para que les descanse nada! Hoy es miércoles, toda la gente va a salir. Mañana se trabaja, pero siguen saliendo porque, no sé, los trabajos te permiten ir disfrazados todo así. Segunda noche y hay una sorpresa con mis amigos. ¿Cómo estás todos? ¿De dónde estás? De los Estados Unidos, papi. De los Estados Unidos. Hay una fiesta privada ahora que le hace la empresa más importante de Israel. Conseguimos cuatro entradas y vamos a ir ahí. Estamos yendo para la fiesta. 290 personas en el colectivo. ¿Cómo vas, señor? Hola. El colectivo lo está hablando un poquito. Salud, Manishma. Ahí estamos, el equipo. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. ¿Sí? Vamos. No me pierdas David Guetta. ¿Estás listo? ¿Snowboard? ¿Snowboard? No, es un piloto. ¡Ah! Ya fue. Tenemos al piloto, estoy como loco. ¿De dónde estamos? De Argentina. Argentina. ¿Qué? Voy a viajar a Argentina en seis meses. ¿Comes mucho asado? Sí. Estamos llegando al lugar, The Moment, donde una empresa, como les estaba contando, RAPID, hoy en día es el unicornio más valioso de Israel. ¿Qué decidió hacer para sus empleados? Traer a David Guetta, a Afrojack, a todos 16 de primera para festejar Purim. Así que hoy, como saben, Freddy Mercury. Llegamos, bienvenidos. Hoy tocan ocho DJs, David Guetta, Afrojack y un par que no me acuerdo. Esta fiesta se organizó para festejar que es Purim, es la fintech más grande de Israel. Hay como cinco mil personas, todo incluido. Vamos a ver cómo es. Estamos en el medio de la fiesta, ¿no? Allá está tocando, está tocando a Leito en el medio de la fiesta. Y solo tenemos que hacer un par de metros. Y están haciendo tatuajes. Tatuajes en vivo para siempre. Con solo cinco modelos. Vamos a poder medirlo, Con solo cinco modelos. Com cada uno de ellos. Y estamos haciendo tatuajes. Son基 Tomas y la gente. Son基 Tomas y la gente. R Firebase. Son bloqueos. Con án de occurs. 1, 2, 1, 2, 3, let's go! ¡Yay,ay! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cómo estás, hermanos? ¡Feliz cumpleaños! ¡Campaga! Cumpleaños, Sir En el medio de las dólares ¡Suscríbete al canal! 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 también como ando a estelar y como loco y mientras tanto me encontré acá a emmett brown se pedió una comidita y y y y y viernes como es shabbat termina temprano los lugares o cinco y media nosotros tenemos que ver a dónde mierda vamos esa es la idea de este momento de encontrar entonces vos salí tomáselas estamos caminando el moro donde vamos estamos yendo a una a lo de mela para culminar la tercera noche de pudding perfecto dejar como se terminamos el último día no el último día perdón el tercer día con las spice girls acá de fondo en pudding sigue todo descontrolado o sea la gente sale a comer disfrazada yo voy ahora una cena con mi mono esto es un poco lo que vivimos y es así durante cuatro cinco días depende cómo cae el fin de semana está bueno es divertido si les gustó estas historias suscríbanse fíjense acá abajo los otros vídeos los espero en la próxima aventura esto fue purim cambio es de la vida 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 es de la vida